No sé si habéis llegado a ver la primera parte del vídeo La dejaba igual que la empiezo ahora mismo Viviendo un sorbo de café Ya mismo vamos con Daniel Gratacos Con la segunda parte de la entrevista En la que comparamos un poco Tema monoplazas con Dakar Nos centramos luego solo en tema monoplazas Hablamos de cosas super interesantes Para terminar con un juego super divertido Antes de haber hablado un par de cosas De la fórmula E Así que vamos con esta segunda parte de la entrevista Ya vamos dando un paso Pasamos de Dakar a monoplazas Diferencias principales O sobre todo diferencias en un día a día Entre trabajar con un monoplaza Y trabajar con un Dakar Es un poco la estacionalidad del circuito Siempre estás en el mismo sitio En el mismo circuito Quizás es el asunto evolucionando Al principio, el fin de semana Pero el entorno es un poco más controlado Que es el Dakar El Dakar es todo rato es cambio Cambio tras cambio tras cambio Y de altura Pues que pasas de estar a 40 grados en Argentina Hasta menos tanto en Perú Y luego pues subías del nivel de más de 100 metros a 4.000 Porque pues estás... Todo esto era... Sí, eso no es un cimazo Y luego no tienes Luego cambios de horario Porque luego hay diferentes cursos horarios Con lo cual te cambia... Entonces ese constante cambio de adaptación al medio Es lo que el circuito era un poco más estable ¿La parte más importante de un monoplaza? La dinámica La dinámica Más que neumáticos... Más que... Es un buen punto el neumático Es lo que llaman algo negro redondo Pero nadie sabe exactamente qué tiene Realmente buscar una persona que te describa bien el neumático Y funciona bien Y demás Es muy muy complicado Eso... Todo el tema de componentes es como... Es algo como súper exclusivo Es muy exclusivo Incluso en Michelin Las marcas no lo... Y te diría más, ¿eh? Yo creo que es que ni ellos tienen muy claro... Lo que... Realmente, tío La mezclada a cada compuesto Bueno, luego están carcasas Luego están... Y puede... Como mezclar la carcasa O la rigidez de la pared El neumático... Una semana de fabricación a otro Puede cambiar De hecho en el DTM Todos los neumáticos de toda la temporada Se fabricaban en la misma tirada Con los mismos materiales Y se guardaba en un sitio específico Entonces... Un mismo neumático Fresco, digamos Que alguien comprado de Michelin Que no utiliza Y otro que lo has guardado durante un año No se comporta ni No se... Y para cerrar el tema de monoplazas ¿Qué cualidad crees que debe tener un piloto? A nivel de estrategia A nivel de velocidad ¿Qué cualidad crees? Mucho físico Mucho físico Luego la parte de entender... De entender el vehículo De dinámica de vehículo Y de aerodinámica Trabajaba con chavales que tenían 16-17 años Que se trabajaban a 240 por una curva Entonces... Las cualidades que en aquel momento debía tener Que era una matriz mental superior a un poco la media Yo no tenía 16-17 años Pues... Yo no sabía ni por dónde me soplaba la idea Juega con coches Juega con coches las pequeñas Eso es lo que luego un físico me acompaña Obviamente con todas las pies La rica y la rica y la rica Entonces mezclar todo esto Es lo que da yo creo... Un buen piloto Un buen piloto Vamos a ver... Tengo aquí alguna más... ¿Motoro atmosférico V10 o Turbo V8? Juega tela Por sonido atmosférico Entiendo que... Pues... El Turbo aporta cosas que... La atmosfera Sí Nunca tengo Entonces... Todo es un reto Lo veo como reto Y me gusta que... Que cuando se ha llegado a un límite Con la gente Ha dejado un límite a un V10 atmosférico Y a... Parecía que no se puede estirar a lo mejor más Pues... Tenía unas diferencias de 5 caballos Entre el mejor y el peor motor Pues... Llegar un momento Y hacer un cambio así Es interesante Yo sí que os quería decir Ahora que estamos hablando de motor turbo Y motor atmosférico Muy prontito Tendré un par de reportajes De informes De cómo funciona un motor turbo Y cómo funciona un motor atmosférico Así que... Estad muy atentos Y... Vamos a ver... Así... Para terminar un poco con el tema de monoplazas ¿A favor o en contra del DRS? Yo creo que a favor No deja de ser un espectáculo Como usted o no Es un espectáculo Y un espectáculo haya... Más atraerá a la afición Y... Técnicamente Tiene su interés Y... También pues De cara al público Tiene su... ¿Por qué no? Que para el que no sepa lo que es el DRS Se le hicieron las siglas The Drag Reduction System ¿No? Correcto Es como un mecanismo en el ladrón Que pues... Facilita los adelantamientos El ala Pues tiene una función de carga aerodinámica Y una carga aerodinámica común Conlleva un drag Una resistencia al aire Entonces... Contra más carga aerodinámica tengas Más resistencia tienes Entonces... Aquí han jugado un poco a... Carga aerodinámica en curva Sacar la resistencia en recta Entonces esto lo hacen mediante elementos aerodinámicos Y lo controlan desde el volante, ¿no? O generalmente el propio piloto lo puede rejeccionar desde el volante Hay unas normas y el piloto lo... Y ahora que ya parece que cada vez se va escuchando más el tema del coche eléctrico El coche híbrido y todas estas cosas Un par de preguntas antes del test este de pequeño juego De la Fórmula E Hay gente que no lo considera quizás una competición pura O que no hacen ruido ¿Qué opinión te trae la Fórmula E? ¿Te resulta atractiva a día de hoy? ¿O todavía crees que tiene muchísimo recorrido? Sí, es una nueva tecnología Y como he dicho antes, pues yo creo que es interesante como tecnología Y como para la gente que trabaja en el motosport Pues algo diferente Se implica pues llevar las cosas al límite Buscarlo mejor en cada momento El motor de combustión interna no es muy eficiente O sea, hablando un 30% contra un 95% eléctrico Entonces, bueno, obviamente no me gusta un curva a uno Pero encuentro que tiene su interés Tiene su interés Y seguro que un gran modelo Más igual, más técnico que visible Exacto Que el cara público, pues los circuitos no dejan de ser muy estrechos Los adelantamientos son complicados Muy feos, todo muy futurista Pero no deja de ser Entonces es algo, bueno, es todo lo que irrumpe de forma nueva Nueva Pues tendrá pros y contras ¿Cada vez va cogiendo pilotos que salen de la Fórmula 1? No, el nivel del plantel de pilotos va aumentando Ese es muy alto La verdad que están poniendo muchos medios Y para el espectador no es muy atractivo A día de hoy aún creo Pero por qué no tiene su interés Sobre todo técnico Y luego, por ejemplo, ahora que dices Lo de que no tiene tanto interés para el público O quizás no es tan visual Hay un par de características, ¿no? Como muy muy típico de la Fórmula E Que es el fan boost y el attack mode Esto es un poco Fan boost es como una especie De los seguidores votan, ¿no? Y hay como un extra Para el que más votos recibe Y luego el attack boost es como el nitroso De un eléctrico ¿Qué te supone? Bueno, yo creo que está intentando acercarlo al público ¿No? Hacerlo cercano Sobre todo al público que no es de tan purista El tema de las carreras Porque esto aún le duele más el corazón Pero intenta acercarlo al público Y bueno, pues como forma otra vez No deja de ser una distracción Yo siempre he dicho Es un circo No deja de ser un circo Igual pues Sí, un adiós de vehículos Es una distracción para la gente Entonces Pues se dedican a ello Y viven de esto Viven de los fans Viven de la gente Que lo ve Con lo cual Están intentando un poco atraer más Exacto Pues con esto Vamos ahí a Vamos con unas preguntillas finales Un poco más divertidas Más distendidas Esto tiene que ser ágil A ver si Marca de coches favorita Ah, Porsche Porsche Venga ¿Cuánto tardarías en decirme Ferrari al revés? Un montón, ¿no? A ver, a ver Ferrari 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 ¿Qué coche te comprarías? Cheque en blanco Un Porsche ¿Un Porsche? Sí Sí Era más joven, era más de Ferrari Cada vez soy más Más ruidoso, más Más ruidoso Esto me duele porque Me pasaba a mí cuando era joven Decía Un Ferrari La gente un poco más mayor Pues siempre decía No, no, un Porsche Y ahora Vas cayendo al Porsche Pero aparte Tecnológicamente Cada vez que No digo que obviamente Ferrari Junturé también Esos niveles Un tema histórico Cualquiera de las dos marcas Que si nos regalamos un Ferrari No le íbamos a hacer asco ¿No? El resumen Venga Ahora tengo una pregunta A ver si la adivinas ¿Cuál fue el piloto de Fórmula 1 más joven En correr una carrera? Lance Stroll Jaime Alversuari O Max Verstappen ¿Correr una carrera? Jaime saltó a Fórmula 1 Las emprendieron en las World Series Con lo cual Y era el más joven Luego creo que lo superó Max Verstappen Correcto Fue Max Fue Max Si pudieses competir en cualquier disciplina Dentro de motoresport ¿En cuál te gustaría participar? Vale, motos Vale, coches Todo lo que tenga un motor Es valido Me encantaría el tema clásico Sí Porque me apasiona Cambio, marchas ahí Que no entra la segunda El volante duro Yo creo que una copa Una copa clásica Monomarca también Estaría muy tranquilo No, no salía tanto de Fórmula Porque es realmente exigente Una copa, challenge Con eso estaría Ahí yo creo que me divertiría mucho más Ostras Mis opiniones son Mías Algo que te pone muy nervioso Dentro del motoresport Depender del dinero Dos últimas preguntas Bueno, tres últimas preguntas Ahora mismo Por aquí por Cataluña Hay pilotos Yucabella Alex Rivera Andy Susec Está también Albert Costa Miguel Molina De todos estos ¿Alguno con el que tengas especial predilección? O alguno que te guste especial? O le sigas un poquito más Porque además cada uno Ahora mismo está corriendo Una marca diferente Justamente Es que he tenido mucho contacto Con estos Con Stanley Klos Sí, con Molina Pues empezó cuando ellos tenían Parzán del karting a Fórmulas Pues se ingerieron Entonces pues Me tengo cariño Pues Rivera Tengo muy buena relación Con Juncarella Coincidí en el GTM Con todos ellos He tenido muy buena relación Porque empezaron Una misma época que yo Y evolucionamos más o menos Con lo cual Todos estos Les tengo Especial cariño De tu arte como ingeniero A mi manera de entrevistar ¿Con qué te quedas? Tienes mucha arte Te lo has pasado bien Ha sido entretenido Preguntas muy interesantes Espero poder Haber podido ayudarlo A aportar algo de Ruth Seguro que sí Y gracias por pillar Nada Muchísimas gracias a ti Dani Así que bueno Espero que hayáis disfrutado mucho Esta entrevista Con Dani Gratacos Muy prontito Más novedades en el canal Espero que las sigáis disfrutando Y Dani Oye Me alegro mucho Nos vemos en el próximo vídeo Chao Y ya lo dice el dicho No hay dos sin tres Terminé la primera parte De la entrevista desde aquí Bebiendo un sorbo de café He empezado este vídeo Bebiendo un sorbo de café Y iniciando la segunda parte De esta fantástica entrevista ¿Y cómo voy a terminarlo? Pues bebiendo un tercer sorbo de café Y deseando que os quedéis por aquí conmigo En próximos vídeos Que os suscribáis Que le deis un me gusta Si habéis aprendido Porque la verdad Que fue un placer absoluto Poder hablar con Dani Gratacos Ingeniero de varias modalidades De motores por Con las que ha pasado DTM, F2, F3 Dakar Impresionante Que yo en mi línea Sigo peleando Por traer buen contenido Por generar buen contenido Y que lo pasemos Y aprendamos bien Así que Nos vemos muy prontito Con temas de coches Seguro Así que un abrazo muy fuerte Y nos vemos muy pronto Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!